¡Ay! ¡Ale! Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estoy con ustedes más tiempo que la puerta. Le dice uno muy serio a otro, tú fuma negro, dice, sí, Juana. Cobarde, como un cobarde. Bueno, uno que llega, uno que llega a la comisaría de comisarios, yo vengo a denunciar a mi mujer porque ha hecho una guarrerida española con el cuerpo humano, con todo el bloque, sin avisar. Y dice uno, esto hace un chivatazo. ¡No! Ha hecho una tontería española con el cuerpo humano. Ha hecho la caída de Roma, los desmandamientos, la entrada al túnel. No te vayas muy lejos, vamos a echar los pideos. Se ha acostado con todo el bloque entero, comisario. Y dice el comisario, ¿cómo? Dice, bueno, comisario, ¿para qué lo voy a engañar? Por la gloria de mi madre. Menos con el portero. Y dice, ¿qué pasa con el portero? Que es automático. Si no fuera que... Muchas gracias. Una señora que llega a la iglesia, habla con el cura Griscan de Bor. Dice, padre, padre, ¿qué te pasa, hija mía? Padre, tengo un pecado muy grande. ¿Se da usted cuy? No puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué pecado tiene, hija mía? Por el pecado que tengo, padre, por la gloria de mi padre, quemar es una guarrerida en el diodeno del cuerpo humano, padre. Me han hecho la caída de Roma. No te vayas molido, me van a echar los fideos. Padre, me han violado, padre. Por favor, hija mía, relájate físicamente, moralmente, diplomáticamente. ¿Qué dice? Me han violado, padre. Me han violado. Y dice el cura, ¿tú qué edad tienes, hija mía? Dice, 90 años, padre. Y dice el cura, muy tranquilo. Dice, bueno, pero de eso hará tiempo, ¿no? Dice, sí, padre, pero me gusta comentarlo. Muchas gracias, Ale. Dice que era un tío que debía tanto, 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 que entró en el banco y sonó la alarma. Dice que era un tío tan honrado, tan honrado, tan honrado, que encontró un puesto de trabajo y lo devolvió. Bueno, el tío más flor del planeta, me voy para allá. El tío más flor del planeta. Mira si era flor, este por las glores de mi madre, el más flor del planeta, de verdad. Mira si era flor que cogía los caracoles en una curva. No ve cómo era. Hola, mi padre, no ve cómo era. Dice que había una compitería tan sucia, tan sucia, tan sucia, que el cabello de ángel tenía capa. No pida. Bueno, uno que entra, uno que entra, echando una serenata a su mueve. El pueblo a mí me pregunta, ¿Por qué ando siempre en aire bebido? Y yo le digo a mi ente, que ando loquito, loquito o perdido. Y dice la mujer, te da vergüenza, cobarde, que trabaja menos que el zastre de Tarzán. Y dice, aquí se ha acabado todo. ¡Ay, qué cariño! ¡Ah! 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 Se ha acabado la miseria aquí. Me voy a matar ahora mismo. Dice la mujer, ¿tú te vas a matar? Me voy a matar ahora mismo. Voy a hacer una tontería con el cuerpo humano después de los dolores. Me voy a matar ahora mismo. Y dice la mujer, ¿tú te vas a matar? Así ahora mismo vengo porque yo vengo pensando por la calle que los niños están en buenas manos contigo. Tú trabajas de noche y día, parece que tienes una promesa. Y yo ahora mismo voy a coer y me voy a matar ahora mismo, por la gloria de mi madre. Me voy a tirar del quinto piso en picado. Hola, ¿cómo estás? Y me voy a matar. Y dice la mujer, ¿tú te vas a tirar del quinto piso en picado, hijo puta? ¿Tú no sabes que vivimos en el primero? Y dice esto, bueno, pues me tiro cuatro o cinco veces, coño. ¡Cobarde! Muchas gracias, de verdad. Uno que llega a un kiosco de periódico y dice, por favor, me da usted una revista. Y dice del kiosco, diez minutos, dice, te me espero. Un cuartelillo. Bueno, una señora que llega embarazada, al sanatorio malagueño, porque vivía de allí, en Málaga, claro, de nueve meses, y le dice el médico, el doctor Griscante, Yolani Peti Jaube, dice, señora, que la estoy esperando a usted. Que el niño está en puerta, está usted dos niños, los más guapos de España, por la gloria de mi madre. Esos son sexuales. Los niños más guapos de España, relájate usted físicamente, moralmente, diplomáticamente. ¿Qué hago, doctor? Tiendose usted aquí. ¡Cogerla! ¡A la camilla! ¡A la taque! Cogieron, le atendieron la camilla. Dice el médico, relájate usted, que esto es seguro. Trae usted dos niños preciosos, los niños con los ojos, que los ojos son dos palanganas, con las pestañas rizadas físicamente. Relájate usted que va a salir primero. Y sale el primero, lo cogió el doctor, que tenía la mano como un roper abierto, lo cogió de la patita, y le endiñó un guantazo al niño aquí, en el diodeno de atrás. Y el niño no lloraba. Dice, tiene que llorar. Dice el médico, estoy mosqueado. Se la ha hecho radiografía. El niño no llora. ¿Qué le pasa? Yo llevo 30 años aquí, la primera vez que me ha pasado aquí. ¡Dámelo! Lo tiene usted en la mano, doctor. Le hice la enfermera. Otro guantazo. No, le pegó usted más. ¡Cuidado! Y le endiñó un guantazo, trae bien el culo al niño, y le puso el culo como si tuviera la cara en la puerta de un horno. Y el niño no lloraba. Y dice el médico mosqueado, ¿en enfermera? Sí. ¿Cómo te llama? Granis. Bien. Dame la tabla aquella que está allí. Doctor, como le pasa usted con una tabla, este niño ha nacido ahora mismo, tiene desprendimiento de retina, tiene los huesos que no están todavía unidos. Este niño está muy, muy grave, por favor. ¡Dame la tabla! ¡Dame la tabla! ¡Dame la tabla! Y le cogió el médico la tabla y le endiñó un tablazo al niño en el culo. Y hace el niño así. ¡Dame la tabla! Y dice el médico, gran primera, creo que ha llorado. Métese usted ahí en la habitación, mete usted en la habitación que creo que ya mismo sale. ¿Qué dice usted? Que ha llorado. El otro va a salir ya mismo. Se lloró en primera con la madre. Metí en la habitación, mirándole el pístolo a la madre y el niño no salía. No es normal, tiene que salir porque este ya ha llorado. Un rato muy grande y a las cinco horas siento un ruido en la habitación que hace así. y miró la primera al pístolo maquinado de la madre y soma al niño la cabeza un poquito y dice el niño, ¿se ha ido el de la tabla? Muchas gracias, de verdad. Bueno, uno corriendo detrás de un autocar y el autocar iba a 80 kilómetros por hora. Este corriendo muy rápido y este sudando, no vea sudando y tenía la calma colorada también sudando y le dice a uno, ¡Villo, no corras tanto! Este coche no puede cogerlo tú. Este coche va muy rápido. Y dice, este sudando, no tengo más remedio que cogerlo porque yo soy el chofe. Muchas gracias, de verdad. Había dos vecinos discutiendo en un barrio. Yo tengo al niño más listo del mundo. El niño más listo del mundo lo tengo yo. Dice, de eso nada, monada. Mi niño es más listo que el tuyo. ¿Te da, cuen? Más listo que el mío, eso no lo crees ni tú. Mira si el listo mío que con seis meses anda a todo el barrio entero que hay varios kilómetros y vuelve a su casa sin acompañamiento ni nada. Y dice el otro, por más listo el mío que con diez años lo llevo un brazo. ¿Y cómo estaba? ¡Cobarde! Bueno, uno con un coche que iba pasando por una calle y pone en manicomio loco peligroso de la pradera. Y este iba con el coche y se para así y hasta así dice, ¡Uy! ¿A qué ver dónde vas a parar el coche? Me cago en todo su muera. Casa de manicomio, ¡Loco! ¡Loco! Y está ahí un loco, por la venta y la carreta que va adelante para su doble de mi romera. ¡Ay, qué romera! ¡Ay, uy, qué romera! Te llaman niña la primavera. Y dice el loco, ¿qué pasa con ese? Dice que lo traigo ahora mismo del taller y me se ha quedado parado. Aquí dice este, pues sopla las buías. Voy a soplar las buías, como eso. Levanta el capón, sopla las cuatro buías, hace así. ¡Fu! 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 ¡Arranca la hora! Y el coche arrancó y dice, tú no estás loco ni nada, tú cazas aquí adentro, tú puedes ganar dinero en cualquier lado. En cualquier lado porque tú un taller de mecánica y ganas dinero. Dice, mi hermano, me cago en sus muelas, mi hermano me ha llevado al huerto por quedarse con una casa que hoy puede valer dos millones de euros. Y me ha llevado al huerto y se ha quedado con la casa y dice que yo estoy más ahora. Para todo no te preocupes que yo voy a hablar mañana y te voy a sacar de aquí. Gracias por todo lo que has hecho, que voy a hablar por ti, no te preocupes. Este va a coger coche para irse y el loco cogió un ladrillo y ya sacó. ¡Fu! Y le metió un ladrillazo aquí, desprendimiento de retina, la oreja de escorga y todo y dice, llorando, ¿a qué viene esto? Dios puta. Dice, para que no te olvide mañana. ¡Os quiero a todos! ¡Os quiero! ¡Hasta luego! ¡Me voy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!